A veces Te recuerdo Mirando al río Dentro de la espuma lejos Anda en olvido Dentro de la espuma lejos Anda en olvido Bajo este sauce Solo yo te he querido Y se ha quedado el sauce Más pensativo Y se ha quedado el sauce Más pensativo ¿Dónde andará mi amor? Que se fue pelando Por este olvido Me vuelve con la samba Arrepentido Me vuelve con la samba Arrepentido No sé por qué desando Viejos caminos Sabiendo que son otros Nuestros destinos Sabiendo que son otros Nuestros destinos Ya me voy Con la tarde Triste y dolido Nuestro amor El recuerdo Lo llevó El río Nuestro amor El recuerdo Lo llevó El río Donde andará Donde andará mi amor Que se fue pelando Por este olvido Me vuelve con la samba Arrepentido Me vuelve con la samba Arrepentido